¡Dos administradores de Pensilvania entran a un trasero! ¡Dios, que viaje largo! ¿Ya llegamos a Hawái? ¿Hawái? ¡Sí, pero es que me llevarán allí! ¡Su hogar adoptivo es aquí! ¡El opuesto exacto de Hawái! ¿Qué? ¡Bienvenidos a Grilly! ¡El opuesto exacto de Hawái! ¡Grilly! ¡Vamos! ¡Así no le dijimos que ordenaran! ¡Bien! ¡Recuerden! ¡La limpieza está junto a Dios! ¡Así que limpien, pero no demasiado! ¡Amanda! ¡Sé más ambiguo al barrer! ¡Quedes! ¡Abra la puerta! ¡¿Qué rayos?! ¡Esto es más pobre que mi antigua casa! ¡¿Qué mierda haces aquí?! Hola, Eric. Tu cuarto es arriba a la izquierda. ¿Tienes hambre? ¿Es mi nueva mamá? Puedes llamarme mamá si quieres. Bien, mamá. ¿Cuánto dinero ganas? Tu ingreso anual después de los impuestos. Aquí dormirás con tus hermanos adoptivos. Estarás limpio, educado y lo más importante, seguirás el código agnóstico. No podemos saber con certeza si Dios o Cristo existe. Es posible que un ave reptil enorme esté a cargo de todo. ¿Podemos estar seguros? No. Así que no tiene sentido discutirlo. Repítelo conmigo. Dios, ¿debo dormir con seis personas? ¿Cuán pobres somos? Oye, no mencionamos el nombre del señor en vano aquí, por si hay alguno. ¿Entiendes o quieres ir a la sala de castigos? ¡Oh, rayos no! ¡Mamá! ¡Papá me está tratando mal! ¡Má! ¡Má! Mi nombre no es Má. Escuela primaria de Grilly. ¡Oh, Dios! ¡Estoy tan nervioso! ¡Estos niños parecen malos! Te veo en un decreo, ¿no? ¡Oh, Dios, Terry Corwin! Hace un tiempo estás aquí. Preséntame a tus amigos. Y que sepan que soy genial. ¡Cúbreme las espaldas! Hola, Kenny. ¿Quién es él? ¡Harry Corwin! ¿Vive contigo en el hogar? Bueno, está bien. Escuchen. Sé que nuestra familia es pobre. Está bien, pero antes de vivir aquí, Kenny era más pobre que yo. No, técnicamente él es el más pobre de la escuela. ¿De qué hablas? El niño pobre aquí es Jacob Hallery. ¿En serio? Sí, amigo. Su papá murió hace cinco años y su mamá enloqueció por depresión. Y no dura en ningún empleo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Oíste eso, Kenny? ¡Estamos bien! Pensaba que no tendríamos una oportunidad, pero ahora todo estará bien. Porque no soy, no soy el pobre de la escuela. Les presento a Jacob Hallery. Su mamá es tan pobre que se embaraza para tener algo en la barriga. ¡Ja, ja, ja, ja!